Hey que tal gente les habla Jorge Camargo de donde son tutoriales para un nuevo video para TikTok. Mucha gente me ha estado preguntando cómo usar Google más ya que últimamente pues he invitado bastante gente y pues la gran mayoría de las personas pues no están aficionadas a lo que es internet como yo. Así que pues no han encontrado como la utilidad o no le han encontrado la mejor manera de usar esta herramienta. Entonces pues les voy a dar algunos tips y además cómo usar esta red social. Espero les guste este video. Bueno lo primero sería mostrarles cómo publicar o cómo hacer una publicación con formato algo que no vemos en Facebook por ejemplo. Entonces bueno lo primero vamos a escribir alguna palabra lo que sea. Hola estoy haciendo un video sobre Google más. Muy bien. Entonces bueno vamos a darle un poquito de formato a esto. Entonces bueno lo primero sería la negrilla. Voy a colocar la negrilla acá donde dice Google más. La negrilla se coloca con asteriscos al principio y al final de la palabra. Para colocar algo en cursiva lo que tienen que hacer es colocar rayantezo al principio y al final obviamente también. Y otra cosa que podemos hacer es hacer un cachado. Esto lo hacemos con guiones o rayas a media altura y bueno ya lo tenemos. Muy fácil. Ahora bien vamos a hacer una mención. ¿Cómo mencionamos algo? Podemos mencionar acá. También podemos mencionar con el signo de arroba. Bueno si ustedes ven aquí aparecen diferentes personas a las que se les va a compartir. Bueno cuando es público pues aparece en verde. Tenemos una opción que es añadir más contactos. Bueno aquí como puedes ver tenemos acá donde dice tus círculos, círculos ampliados, público y tenemos aquí cierto círculo simplemente. Cuando colocamos un círculo o colocamos tu círculo simplemente nos va a aparecer en color azul. Esto quiere decir que es personas que están dentro de nuestro círculo. Cuando ya venimos a hablar de gente que está fuera de los círculos, o sea por ejemplo luego si colocamos círculos ampliados o colocamos público nos va a aparecer en verde. Entonces esto es una buena herramienta para darnos cuenta en realidad si estamos manejando bien nuestra privacidad en caso de que nos equivoquemos. Si simplemente quiero que aparezca a Eduardo y a Eduardo y a Adán Juárez pues simplemente los dejo así. Si quiero que agregar más gente pues coloco algún círculo. Esto es elegiblemente a los mensajes privados. Si ustedes se dan cuenta. Otra cosa que también es bien importante es por ejemplo si tenemos un enlace. El enlace o el video por ejemplo. Voy a buscar un video acá rápidamente. Si lo arrastramos y lo pegamos acá inmediatamente se va a empezar a subir. Y bueno esto pues es bastante útil. Sucede lo mismo con las fotos. Sucede lo mismo con los links. Entonces pues bueno le vamos a dar a compartir. Y vamos a esperar a que se muestre como. O sea vean el formato como quedo. Como ven quedo entachado. Quedo el. Las cursivas. Y quedo. El. Las negritas. Otra cosa que también está muy chevere. Muy buena. Es acá en esta opción. Le puedes acá dar. Eh. Deshabilitar la opción para compartir. O sea tenemos la opción de compartir. Cualquier persona lo puede compartir. Hacer como el retweet en Twitter. Tenemos acá. Deshabilitar comentarios. Suprimir esta publicación. O editar esta publicación. Bueno esto es algo. Lo de editar es algo genial. Porque en Facebook no se puede hacer. Editar un comentario era imposible. Lo que teníamos que hacer era eliminar. Y volver a hacer la publicación. Y pues es. Era bastante incómodo la verdad. En ocasiones cuando uno se equivocaba. Bueno yo simplemente pues le voy a dar suprimir la publicación. Pero bueno. Eh. Lo de los círculos. Esto funciona igual que en Twitter. Eh. Una vez. Tú puedes. Seguir a una persona. Y esa persona no hay necesidad. De que ella. Te sigue a ti. Para publicarte algo. Entonces pues es. Casi igual que Twitter. Esta función. Bueno. Otra cosa que acá se ve. Es aquí con la opción de más uno. Ese más uno. Es prácticamente. Eh. Como el like en Facebook. Entonces como podemos ver. Acá le puedo dar. Más uno. Y aquí se ha quedado más uno. Le doy. Otra vez. Y se ha quitado el más uno. Voy a dejarle el más uno. Si estamos en otra web. Le vamos a dar más uno. Y estos más uno. Van a quedar. Aquí en la pestaña. De más uno. Que no la veo en este momento. El más uno. Donde está. Acá está el más uno. Y como ven. Ahí van a aparecer. Pero esto únicamente. es cuando sea. En una página web. Si está. En. En una publicación. Acá mismo. De la red social. No va a aparecer acá. Bueno. Ya para terminar. Quiero recomendarles otra aplicación. Para Google más. Que se instala en sus navegadores. Y les permite ver Facebook. Desde Google Plus. Entonces bueno. Le dan acá. Dice Get. Aquí. Eh. Van a la página. que les deje. Van acá a. Get. Google más. Facebook. Y bueno. Le van a dar. Click. Le van a dar continuar. Este plugin sirve para. Lo que es. Internet Explorer. Eh. Mochila. Peterpots. Y Google Chrome. Bueno. Le vas a dar instalar. Y bueno. Allá se instaló. Y como ven. Acá se ve. Ya. El botón. Van a dar click. Van a darle acá. Donde dice Conectar con Facebook. Les va a sacar un cuadro de diálogo. Y simplemente le van a dar. Aceptar. Y bueno. Como acá. Se tienen dar cuenta. Estamos viendo. El muro de Facebook. En nuestro propio muro de. Google más. Pero en caso de que ustedes. Ya no quieran ver. Eh. Google. En Facebook. Simplemente le van a dar acá. Donde dice Home. Y los va a llevar otra vez a Google más. Y ahora sí. Para terminar. Les quiero recomendar. Eh. Un artículo que escribió un amigo mío. Mi nombre de Abrila. De que les voy a dejar. El. El Google más. El Google Plus. Por ejemplo. Y el Twitter. Para que lo sigan. Entonces bueno. Aquí nos muestran. En el artículo. Que se llama. Tips. A la hora de usar Google más. Que nos muestra. Pues. Precisamente eso. Tips. Y trucos. Para Facebook. Eh. Aquí van a encontrar. Muchos más trucos. De los que yo les he. Enseñado. En este tutorial. Y en el próximo tutorial. Lo veremos. Luego. Bueno pues. Eh. Esto ha sido todo. Espero haber aclarado sus dudas. Espero que les sirva este tutorial. Y recuerden suscribirse a mi canal. Colocarle like. A este video. Si les gustó. Colocarlo entre sus favoritos. Si les de utilidad. Eh. Suscribirse a todos los canales de Tupin. Visitar las páginas. Ponderson.com. Y Tupin. Nos vemos. Hasta el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!